Hola, soy Alex Callejas, soy del sindicato de Patubeli, La Serena. Bueno, nosotros en este momento nos encontramos en una movilización nacional para demandar mejoras salariales, bonos de locomoción, bonos de alimentación, mejores condiciones laborales para los compañeros de nosotros que trabajan en bodega en Santiago. Esta es una manifestación a nivel nacional. Este es nuestro segundo día de huelga. Y acá en este momento se encuentran nuestros compañeros de Coquimbo y nosotros de acá de Serena. ¿Algún llamado a la ciudadanía? Claro, nosotros llamamos a la ciudadanía, a los clientes que nos apoyen en esta huelga, en no comprar en las tiendas que aún siguen abiertas. Porque, por ejemplo, en Coquimbo también, ayer abrieron una tienda. Decirle a la persona que nos vayan a comprar, que nos apoyen en esta causa, porque es una causa justa que nosotros estamos peleando por algún punto para nosotros y para todos nuestros compañeros que también están en esta misma lucha. Muchas gracias. Ya no. Dale, gracias.